¡Mozcas! 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 ¡Mozcas de mierda de día que hace! ¡Mozcas! ¡Mozcas de mierda de día! ¡Joder! 4 grados Aquí en mi lado, diluviando ¡Mozcas de mierda de día! Nada, pues me toca llevar a ir al cole No pacha nada, le llevo, le llevo Pero ya no hago cardio No hago cardio, si voy a ir al cole no hago cardio Es lo que hay Ayer me saltó una sección, ¿no? O dos Ayer me saltó la sección, mira qué hora es Qué tarde voy Tardísimo, tío Me acuesto tarde Entonces, claro, levántate Hazte el café Aguanta el gato moviendo por toda la casa Madre mía, vamos Por muchas cosas Venga Bueno, os digo Hoy me acuerdo de hacer una cosa Que es la portada de la mini Claro, porque yo la portada de la mini La hago Yo hago todo esto O sea, hago el podcast ¡El radio podcast! Hago el podcast y Y luego me hago la mini aparte Pues me la he hecho antes Del podcast ¿Por qué te digo esto? Porque luego un día me ves a estar Haciendo esto Yo para la mini ¿Vale? Me cojo Me grabo Porque para sacarte una foto Tienes cosas a la mano Y es una foto Entonces me grabo Bueno, aunque siempre sale una mano Y me pongo a hacer el chorra Hasta que pido la Digo Es esta Esta es la mini, ¿no? Entonces cuando un día Me ves a Se me olvida editar Y me ves a mí Haciendo gilipollas para el mini Pues chico Pues de eso se De eso se constituyen Las minis De hacer el gilipollas Yo no sé si Mira yo Ahí tengo yo la duda Yo salgo en la mini Yo mismo salgo yo En la mini Pues para que sepa Que es un vídeo mío Pero realmente Qué egocéntrico ¿Verdad? Salí en la puta Oye Siri ¿Qué tiempo va a hacer hoy en España? Se esperan cielos Parcialmente nublados En España hoy Y ya está Vale 5 grados de media en España A mí me lo ha 4 Es que ayer creo que se nos olvidó Esta sección Se me olvidó No tenéis culpa Se me Me se olvidó A mí mismamente Principalmente yo Tú no Yo Pero vamos a recuperar Vamos a ver cómo va el podcast Yo creo que el podcast se ha caído Se ve cómo va el podcast A ver Este vídeo lo ha petado Este vídeo lo ha petado La gilipollas de vídeo Ha caído mucho Uff Uff Qué caída tiene el podcast 240 visualizaciones El podcast está en la mierda Chicos El podcast está en la mierda Bueno vamos a seguir dándole oportunidad Pasa nada Puede que muera Puede que muera El intento ¿Sabéis que han muerto? ¿Quién ha muerto? El canal de Banff Como hilo Hostia Qué hilación Qué lamento Qué superioridad Léxica tengo Qué batalla Qué batalla De gallos Ayer vi el vídeo La verdad es que no No sé A ver Comics Aún no me conocerá Digo yo Es que Es que hubo un tiempo Ya Hubo ya un tiempo Que está sin subir vídeos Y por lo que veo Ha hecho el vídeo Hace dos días Luego Hace cuatro meses Que no subía un vídeo Hace cinco meses Está claro Una especial 50.000 No es que tiene el canal Abandonado Es que murió Murió en el intento Vale El tema es que Esto tú ves en el último vídeo Y lo ves Vale Y lo ves No hay mucho No tiene mucho Mucha historia El tema Que comenta Que no le gusta La plataforma Ni lo que se ha convertido Esto Vale Claro Lo entiendo Lo comprendo Lo comprendo Porque ser youtuber Es duro Puede parecer que Que son cuatro gilipollas Que lo son O lo soy también Grabando vídeos Pero el hacer Contenido Y Y Que youtube No te mande a la mierda Es duro Es muy duro Es muy 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 duro No No se O sea No se puede llegar a A saber Lo difícil que es estar aquí Detrás de la pantalla El tema es que Él decía Aparte de esto Que no es O sea Ya cuando te pones a grabar Él en su día Hacía unas guías cojoludas Es muy difícil hacerlas Yo estoy para hacerme unas guías Y es Es que me da mucha pereza Dios Me da mucha pereza Y no me he metido con ello De la pereza que me da La edición La edición El Estoy Estoy para hacer otro tipo de vídeos Joder Los gatos Los gatos del vecino La niña del vecino Está todo llegando esa niña Tío Pobre niña Y pobres padres Tío Todo el día llorando Es una pasada No duerme bien Duerme como yo Como el culo Bueno El tema es que Que Quien dice que está cansado Del sistema de YouTube Es que es normal Para que O sea 50.000 Suscriptores Y sus vídeos He puesto los más vistos ahora Para verlos yo Vale Sus vídeos El último tiene más visitas Porque es el salseo 3.000 4.000 La guía esta 16.000 8.000 5.000 4.000 3.500 3.500 2.500 Claro Estamos hablando de un tío De 50.000 Suscriptores ¿Sabes? O sea Pero que es así bro Que es así Yo tengo 3.600 Y tengo vídeos con Yo qué sé ¿Sabes? Bueno Ando más o menos por los mil Mil visitas Pero no todos No todos Los shorts Es que los shorts Es una paranoia Tío Eso es una movida Eso no cuenta Ni como vídeo Es una paranoia Mira No llega No llega a mil euros O sea mil euros No llega a mil euros Lo que hago en el mes No llega a mil visitas En un boxing de ayer Con 3.000 tíos Pero es que eso es mentira Lo de los suscriptores Bueno Si tengo aquí unos Con 3.500 Estos son de miembros El de Pilope 1.200 1.200 Los de planeta No los cuento Reaccionaron el plan editorial De Panini El último 700 Bueno Los directos Tienen 700 1.000 visitas Que son los mismos Que tenían Cuando tenían 1.000 suscriptores Quiero decir Que no Me dejé de comics Gastar tu día En los reyes magos 1.200 visitas Tío Quiero decir que Los comics de enero Los mejores Novedades Para comprar y leer 1.100 Visitas Coleccionales Salvat 1.000 visitas Bueno a ver Comparando con lo suyo Está de puta madre Claro Mira Novedades de enero 900 visitas Novedades de DC 1.200 El de salir a la calle Tío Que es un vídeo guapo 1.700 ¿Sabes? Quiero decir que Los mejores comics Para acabar el año Que es un vídeo Que saco un montón De comics Algunos llegan A tener 3.000 visitas Pero 800 Restaurar un cómic Libro 1.300 O sea Realmente Sí O sea Él dice que está Harto de la industria De YouTube De cómo funciona YouTube Es que para que YouTube Te recomienda los vídeos Tienes que hacer Mucho contenido Mucho, mucho contenido De distintos índoles O sea Dentro de que Estir a leer este cómics Creo que yo soy el que hace Vídeos más raros Dentro de la comunidad de cómics Vídeos más diferentes Vale Un poco más Porque todo el mundo Tiene lo mismo ¿Sabes? Es un coñazo La verdad Y a ver Muy diferente Tampoco puedes hacer nada Tan, 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 tan Diferente Pero procuro Hacer cosas distintas Tengo varias ideas Que las tengo que llevar a cabo Porque claro Es que Hay que llevar esto a cabo Mientras uno trabaja Es complicado O sea Es difícil ¿Sabes? Falta tiempo Y Uff Y hay días y días Bueno El tema es que 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 realmente Dices tú Coño ¿Para qué? O sea Yo porque tengo la tienda Y ahora mismo estoy en modo Voy a crecer Por si pilla algún Algún comprador más Coño Y conseguir vivir de la tienda Claro O sea Es la idea Entonces yo tengo un fin Yo ahora mismo tengo un fin Que es intentar vivir Y coño Mi catapulta es el canal ahora Bueno pues tiene sentido Que yo haga vídeos Pero es que si no Si yo no tuviera la tienda Que ese tío tiene yo Matarme a hacer vídeos Para entretener a la gente Aparte Ya no hablamos de que me guste Tenemos que hablar de que me guste Que me gusta Pero que sentido tendría Estar aquí Un montón de horas Para ganar Ahora mismo Sin hacerle Las movidas Que yo le hacía De De ir buscando Los anuncios guapos 120 pavos Me da el canal 120 pavos Y te tiras aquí Horas O sea No merece la pena Como trabajo O sea No merece la pena O sea Como esfuerzo Como esfuerzo No merece la pena Ni de coña No merece la pena Como esfuerzo de Voy a ganarme la vida Con youtube Nada Ni de coña Para que te den Cuatro cómics de mierda También no merece la pena Para que te den Cuatro al año Porque te dan Cuando te dan una copia Si hay gente que quiere Esto por las copias de prensa No merece la pena Estar aquí tantas horas Para dos cómics Es que me los compro Es que me los compro Es que me pongo A rebuscar la basura Las horas que estoy aquí Vendo lo que cuento la basura Y saco más rentabilidad Es más Y grabo vídeos Buscando cosas en la basura Y saco más dinero En youtube Así de claro Grabando vídeos Buscando la basura La gente los vería más A ver que encontrar Este cerdo asqueroso Y a ver Por cuánto vende Esto que se encuentra La basura Coño que yo vendo Cosas de la basura Cuando encuentro cosas De la basura Las vendo ¿Sabes? Y que funcionan Claro Sacas dinero Eso de la mierda De unos es el tesoro De otros Es literal Entonces bueno Eso por un lado Que está cansado En lo que se ha convertido En el mundo de youtube De youtube tío No todo el mundo Pero es que hay peña tío Que se le ve el plumero De lejos Entonces car Yo entiendo Yo entiendo Que el tío Se ha quemado Se ha quemado De la comunidad Se ha quemado Si para este Le requieren mucho Le requieren mucho Para intentar buscar visitas Y Banff no da visitas O sea Banff Tiene sus visitas De lo que él hace ¿Vale? Pero que tú llames a Banff No da visitas Yo a Banff le he llamado Porque me caía bien Es más Yo dejé de llamarle A Banff Que a mí me cae de puta madre Pero dejé de llamarle Porque digo Va Que este chaval Digo se agobia Digo le está llamando La peña Lo están utilizando Y digo Yo no lo voy a llamar Porque no le quiero dar la chapa Porque a mí me gustaría Tener este año Otra charla con él Me hubiera gustado Seguir Pues yo todos los añitos Una charla ¿Qué tal estás? ¿Qué haces tío? ¿Qué te pasa? O sea pero Déjalo al chaval No lo agobies ¿Sabes? Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo Porque está con sus Bueno que él va a seguir Haciendo contenido En otra En Vimeo creo que es Bueno Es otro rollo Vimeo Es otro Vimeo Nadie ve Vimeo O sea nadie lo ve O sea que el que vaya allí Lo va a ver Para verle a él ¿Sabes? Eso es lo guay Que no se va a complicar Que bueno no sé No se es complicado Todo esto es complicado O sea yo estoy diciendo aquí cosas Pero esto es complicado Creo que se va Pero el tío no Se va quemado Se va quemado Vale no explica Todo lo que te estoy explicando Y no lo explica Hay más cosas que yo sé Que pasan Que no lo O sea Deja caer en el vídeo Pero bueno Quince yo va a decir Lo que les pasa a los demás ¿Sabes? O que intuyo que les pasan Pero sí BAMF se va El rey Uno de los reyes Que fue el rey Pues se ha ido Pues nada F en el chat Es una pena Pero bueno Lleva ya Lleva ya un año que no Un año o dos años ya No sé Lleva ya que no Los directos Pero eso Que hacía Cuando hacía Es que lo de los directos Parece una chorrada Pero hostia Porque Hace cuenta Que al final Hay que estar aquí Y los que estamos aquí Los domingos No estamos con la familia Entonces claro Bueno este no tiene hijos Está con la mujer y tal Pero bueno Igual apetece hacer con la mujer En el sofá Habiendo una peli No A mi me hubiera gustado Ir el fin de semana A la nieve Con el crío Al final no fui Porque haya programa Pues no más Sabes Que algunas de ellas Hemos dicho Oye no hay programa Por esto Vale Porque por ejemplo Los colaboradores Si fallan un día Fallan No pasa nada Pero claro Yo no puedo fallar Soy el que le da aquí al Bueno no le puede dar Pero yo soy el que le da play Si no estoy yo Que le da play a esto O sea Si bueno Pues al final es Ojo Que yo estoy Que a mi me gusta mucho Estar aquí los domingos Me flipa Si no no estaría Si no estaría Pero hay algo Que me gustaría Descansar O me gustaría Adelantar el trabajo Porque cuando acabo De hacer el directo Me tengo que poner a currar ¿Sabes? Y a veces que me dan A las 2 de la mañana A veces que digo Bueno me voy a estar aquí 2 horas Igual me gustaría adelantar el curro Claro Pero acabas el programa Te vas a llegar con la familia A estar un rato Te vas a cenar Acabas de cenar Acuestas al crío Pues ya te pones aquí a currar A las 10 o 11 de la noche ¿Sabes? Entonces ya te da la 1 o las 2 Pero bueno Quiero decir que La queja de esto No es una queja Es que tienes que estar aquí Y que a veces es duro Exacto Yo entiendo que el tío Ya mira chicos Que tengo vida ¿Sabes? Tengo vida Y por esto no me pagan Cierto No te pagan YouTube no te paga No te paga Pero claro Es que no Tenemos unas visitas Con 120.000 visitas Tío Es que Bueno Es que tengo yo ahora En este canal Yo tengo unas 200.000 visitas Más o menos ¿Vale? Más o menos No Entre todos los canales Que es de cómic Solo en nada Solo en nada Solo en nada Solo en nada Eso no cobra No cobras No merece la pena Si te pones ya a hacer cositas Sí Ya te pones ahí a Etiquetas Para que le salga Cierto tipo de personas En los vídeos Que se metan Esa gente te da Un Un anuncio mayor ¿Vale? Pero entonces ¿Sabes lo que es estar 5 o 6 horas todos los días Cambiando etiquetas Hasta que aciertas? Bah Por saco No merece la pena Bueno va Comics Que me he liado Me he liado Bueno esto era parte del cómic Parte de la comunidad del cómic Joder La pena que siempre se van a los buenos No se van a los petardos A los buenos Ja 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 Qué malo eres Sí Ayer estuve leyendo Cosas de De DC 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 Comic Way Y Está claro que quieren cambiar El panorama del cómic Quieren cambiar Quieren cambiar A ver A ver cómo sale A ver cómo funciona ¿Vale? Desde la última Crisis Que fue Noches Oscuras de Metal Que no voy a decir nada Porque no quiero hacer un spoiler Pero al final Es demoledor Al final te pega Un jarro de agua fría Al final de Metal Todo está Mickey subió Una Chorrada de Esto es una mierda Algo así ¿Sabes? No sé No lo puse así O sí No creo que no Pero esto lo mola A mí Metal me gusta Dios Es más Me lo he leído ya tres veces Porque la primera vez me lo leí No me No me aclaré muy bien Porque yo O sea me gustó La primera vez me gustó Todo el mundo Esto es una mierda Yo lo leí y dije Joder Y yo siempre lo he dicho Igual es que Me esperaba que fuera tan malo Que me ha gustado Pues me gustó Me gustó Y me lo volví a leer Pues pues me lo volví a leer Oye me volví a gustar Y luego me volví a leer todo Desde el 1 Toda la saga Del Batman que ríe Liga a la justicia En 8 oscuras Metal No A ver Liga a la justicia Metal Batman que ríe Vacunas sería más que a por medio Que no me acuerdo Y Si si pone que suena Somera a la mierda Si si lo pone Lo pone el cabrón Pone que suena Somera a la mierda Pero pone Batman Metal O sea entiendo que es el primero Que está guapo tío Bueno el caso es que Que me he leído 3 veces todo tío Y me lo quiero leer una cuarta Porque está El de Noches oscuras de metal El de metal Creo que es Noches oscuras de metal Noches oscuras de metal El xp O sea llamarlo No lo llaman xp Pero es el que son dos tomos Que el segundo sale enseguida Son dos tomos Con Con los tallins Y me lo quiero leer otra vez Bueno y eso es lo que Eso es lo que hizo cambiar el universo Que después de esto Vino el Fear Fear effect Que fue el cambio Que sigue hasta el día de hoy Ya sé Nos metieron La gente madrugando Nuevos personajes Que hasta el día de hoy Tenemos serie nueva Con algunos Vamos a saludar Buenos días Buenos días Bueno algunos sigue Pero no es que sigan Es que a ver No tengo que hacer spoiler Pero se basa El cambio de DC Se basa en los personajes Hay unos personajes Que no salen Hay otros que sí Hace poco salió un número De la Liga de la Justicia Que pasó algo No tengo que spoilear mucho Pero esto Esto lo está intentando Marvel también O sea el cambiar un poco Ya sabemos que es Superman Esto creo que no es No es un gran spoiler Superman ya no es No es Kalel Su hijo Alguno que te pueda explicar Bueno está el otro Batman Pero ese tampoco Bueno de momento no El Yo soy Batman El Ese no Creo que no ha habido Nada importante con él Así ahora mismo Claro es que a ver Tienes que leer todas Yo todas las series no me leo Claro para saber si hay algo Importante Puede creerse todo Todo no me puedo leer No me da la vida Pero ese Batman Ese Batman mola Por cierto Pero Así que te puedo destacar Hay un Aquaman nuevo Yo creo que ya está Más destacable así A ver hay más personajes nuevos ¿Vale? Bueno los Flash Hay unos cuantos Flash Pero eso llevan Se llevan ya 3-4 años ya En plantilla 3-4 años ya Williams se los metió Con la El evento este De la Gran Velocidad No sé cómo se llamaba Cuando Cuando empiezan ya con las fuerzas Que ya descubrimos Que hay varias fuerzas De velocidad y tal Que empiezan a seguir Los corredores Hay un par de ellos Que llevan ahí En plantilla ya Según lo han pasado 4 años esto Pero bueno eso tampoco Bueno tampoco es destacable En plan de O sea ya están ahí Hace tiempo Pero DC quiere Quiere meter personajes nuevos Creo que lo he intentado Más de una vez Pero creo que ahora es La vez que es más Más llamativo Es ya Es en plan de No es que te los he cambiado Y te quedas estos Vale ciertos personajes Vale ciertos personajes Como los que te digo Pero me parece guay O sea Está bien O sea Pero El tema es de que Ahora que me hagas un cambio Sería que me hagas un cambio Pero joder Cómo está esto Tú No sé si estás oyendo El Ah no hay varios Hay varios despiertos Qué locura Qué locura Qué locura de gente Sois la hostia Dios Dice que les falta Café Tacita Café y podcast Podcast Café con cómics Café con cómics Chavales Bueno Bueno que espero Espero que salga bien Espero que salga bien Porque DC DC está haciendo cosas muy guapas Sinceramente DC está haciendo cosas muy guapas Yo ya lo he dicho Yo creo que vendo más DC Que Marvel Tampoco tengo claro Pero por lo que yo pago Por lo que yo pago Creo que sí Vale Ya lo he explicado Pero parece que cuando se habla Se habla más de Marvel ¿Verdad? O sea Yo no No escucho hablar En las conversaciones que se tienen Sobre todo Hablando de las dos grandes ¿No? Igual es de lo que menos se habla Es de DC y Marvel Cuando se hablan de cosas Es posible ¿Verdad? Porque claro Hay mucho género Pero bueno Igual de lo que menos se habla es de esto Pero de las dos Se habla más de Marvel Es cierto que se habla más de Marvel Aunque yo Creo que vendo más DC Porque yo le pago Ya lo he contado A SD y a DC Les pago más o menos lo mismo A ver este mes A ver este mes A ver este mes lo que les pago No quiero pagar No me cobréis Por favor No me cobréis Déjame descansar En fin Me voy a comentar Si me ha cobrado SD Es que SD te cobra Cada Cada dos semanas Te la Te apuñala Te apuñala Cada dos semanas Es así ¿Os acordáis que la idea del podcast Era hacer cosas Mientras yo hablaba? Pero no hago nada O sea Estoy aquí media hora hablando No hago nada realmente Nada De nada De nada Bueno En fin Pues yo tengo ganas de ver Cómo evoluciona Tengo ganas Lo podría haber visto ya Porque Porque vamos seis meses De retraso Respecto a Estados Unidos Pero no me he estado mirando Las series No me he estado mirando Las series Tengo alguna Pero no me he estado mirando Quiero Quiero verlo Nivel de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque el evento El evento Joder Hay ciertos eventos Que son un lío Porque Esto lo hace mucho Aquí en España DC y Marvel Te los mezcla Pero bueno DC te lo hace mejor Porque DC cuando te los mezcla Te los mezcla O sea Por ejemplo Si hay un evento Hay un evento Que Tiene que meter A un personaje Entre comillas Abro comillas Secundario Cierro comillas Te lo mete en una serie Más vendida Marvel lo que te hace Es que te saca Un especial De mierda Con un montón de series De mierda Y te vende un especial De mierda Por 15 pavos En una rústica DC Te lo mete En una grapa Que a veces Te las hace triples Que bueno Duele pero duele menos O sea Porque te haces Tu serie Más otras dos Que no querías hacer O sea En la otra cosa Es una mierda Porque como te obligan Bueno igual te obligan Más DC a comprarla Pero no Pero es que Marvel Te dice No no Es que esto te hace falta Panini Dice esto te hace falta Y tú Tú vas Todo feliz a la línea Y te lo compras Y luego dices Tú vas Chusco me he llevado Pero bueno Puedes elegir Y bueno Por eso estamos nosotros Los canales Pero claro Como no te puedo leer todo Pues estás en las mismas Estamos en las mismas Joder pues Mira Es una cosa Si en vez de leer Todo lo que leo De cosas Un montón de cosas Ah Y me toca ¿Qué me toca leer hoy? Que dije Me lo leo hoy Algo Algo dije Que me leía hoy Ah sí Un Spiderman Un Spiderman Vale Vale pues me lo leo No pasa nada Me lo llevo ahora Me lo llevo para el coche Y mientras van al gimnasio Me leo Es de los 90 Me leo 20 grapas Antes de entrar al gimnasio Y pues el Me 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 Ah sí Que si leería Solo Marvel y DC Podría ser Que tuviera más visitas random O sea no de gente Claro yo me centro mucho Me centro en todo ahora Me centro Me centro mucho en gente que no es del cómic Quiero traer esa gente aquí Quiero Ya que nosotros estamos en la mierda Y somos pobres por el cómic Quiero joder a todos la vida O sea aquí estamos jodidos nosotros Jodemos a todos ¿Vale? Si todos gastamos dinero en cómics Que lo gasten todos Y nos jodemos todos Somos una piña Somos un equipo Pues el tema es que quiero Eso Quiero O sea Ah no quiero no Si yo hablaría solo de Marvel y DC Seguramente tendría más gente random O sea en plan vendría más gente Y se quedaría más gente Porque claro la gente cuando empieza Empieza con Marvel y DC Es normal O sea es lo más normal del mundo tío Es lo que los superhéroes En las pelis ¿No? Joder no empiezas con John Carter ¿Sabes? John Carter ¿Cómo se llama? No sé qué de Marte ¿No? John Carter mola un huevo Bueno mola me mola a mí Esto no está el criterio No está el criterio Pero bueno Que no empiezas por John Carter tío ¿Sabes? Por John Carter no empieza nadie Bueno Hay gente que empieza por sitios Raros Raros Bueno vamos a ver comentarios Que me siguen sin salir Traduzco lo que he dicho Vamos a ver comentarios Que me siguen sin salir Bien Vale Comentarios Vamos a ver comentarios Vale Hostia Alfredo López Hostia tío Lo del pájaro que buena Yo mi perro Al sofá igual Hay que estar encima de ellos Son como críos Los de los animales Si si Bueno son críos Son niños Darío doctor Si Java de 3 horas durmiendo Tira como un tanque No quiero imaginar Con 8 horas de sueño Yo creo que con 8 horas de sueño Me muero Hoy toca pierna Por cierto Hoy toca pierna Voy a Me he levantado cáncer Es que me lo han tocado Hace todos los días Cago en la puta Me lo han tocado Hace todos los días Me lo han tocado Hace todos los días Pues hoy Me he levantado Y he dicho Voy a Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar O sea voy a meter peso Vamos Cotius 3 tigres Tragan trigo En un trigal 3 tigres Lo ha hecho para pillar Me lo ha pillado ¿Tú sin agua? Qué cabrones 3 tigres 3 tristés Tigres Tragan trigo En un trigal 3 tristés Tigres Tragan trigo En un trigal Ah me lo he puesto dos veces Vale Bueno Gracias Cotius Gracias tío Te quiero Te amo Eres un sol Cabrón Draymaker Algún día nos cuentas Cómo conseguiste levantarte De la cama Esas horas Cómo consigues levantarte Esas horas Con ese freeze Y ganas de asesinar Tío Yo A mí me gusta Levantarme pronto Sí que es verdad Que es una mierda Ahora porque es de noche Pero las 6 y 10 Son ahora Mientras Estamos acabando Va a haber dentro de poquito Que estas horas Sea de día Tío Y flipas Yo ya con luz Ya con luz flipas Salto Me encanta Tío Me encanta que haya luz Tensión Tú tienes fallas Eso sí seguro Esto no sé a cuenta de qué Pero todos estamos Con la cabeza Algo así decía yo Tú tienes fallas Sí Luego hablamos de la canción ¿Tú cantas o sufres? Parece que estoy sufriendo ¿Verdad? No tenemos canción A veces ponemos canción Para los comentarios 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 Hostia Acabo de cantar y leer Osito Osogamer Osito Cada vez que cantas La canción de inicio Muere entre los gatitos Es posible Tío Es posible Voy a empezar a hacer Clases de canto Mentira Mentira Creo que estando En la zona comercial De paso Y cerca de instituto Podría tirar bastante bien Lo del almacén ¿No? Creo que a pesar de estar En el centro Está un pelín escondida Todo lo de Es que ayer Acabamos de hablar Un poco de la tienda No, no Esa tienda A mí no me Yo creo que no me interesa La tienda del almacén secreto Creo Tú estás contento Con tu trabajo Y el feedback Que recibes por él Entonces es un éxito Mira Es parte de Ayer hablábamos De el podcast Y si tira o no tira ¿No? El de ayer murió El podcast de ayer murió Pero sí es cierto El feedback Joder Yo os lo digo O sea Estamos hablando Que no merece la pena Esto Monetariamente Claro Yo hablaba al principio Monetariamente Claro, claro, claro Pero es que al final Olvidamos un factor El factor gente Yo ahora mismo Estoy en mi mejor momento De YouTube Porque Es que Somos una puta piña Tío Somos un montón Que somos piña Tío Familia auténtica Somos la familia Tío Es que no hay más Claro, es que Es ese otro valor ¿Vale? Ese es el valor Que eso tiene Ese es el valor Porque yo si no fuera Por vosotros Porque estáis ahí muchos Pues esto no estaría Ni de coña O sea No estaría Vamos que si no estaría Si no recibía los e-mails Que recibo Los mensajes El cariño Los directos ¿Cómo está el chat? Que vas a estar aquí, tío Hombre, no O sea Quiero decir Me hubiera buscado Un trabajo Otro trabajo De trabajar ocho horas Solo, tío Yo lo digo Yo estaría solo Trabajando ocho horas ¿Sabes lo que es Para mí trabajar ocho horas? Ocho horas Venga Y a seguir Ocho horas Tú, madre de Dios Qué maravilla Trabajar ocho horas Y cobrar mil euros Madre mía, tío Joder Hostia Yo soy el dios del mundo Ocho horas Mil euros Tú, madre mía Soy capitán general Y te quitas Y te quitas Eso Joder Te quitas un montón De cosas Y tienes tiempo Para leer A pesar que, claro Luego te gastas Bueno Te gastas dinero Hostia Si leería lo que quiero leer No tendría que comprar nada Realmente Lo único No me leería Las novedades Pero bueno Yo qué sé Nada, pero bueno A ver, yo estoy feliz No me hay mal intempeto Yo estoy feliz así Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Sin comer Y sin Y sin tiempo Para mí Yo voy a ser feliz Nada, a ver Cómo, cómo, joder Cómo Compro comida Joder Con pérdidas Pero compro comida Que cojones No vas a comer Faltaría más Yo me pongo el podcast Mientras curro Ese Gorkai Buenos días Buenos lunes Y hasta aquí La sección de Gorka Y hasta ahora hay más comentarios Vamos 32 minutos Vamos a ser buenos Ahí nos Tenemos canción de cierre No hay canción de cierre Hay que buscar una Ahora hay que buscar una Bueno Comentarios de podcast Mentiras Pero no me va a salir ninguno Tío, eh Qué movida, tío Qué rayada Va, es igual Como nos leemos Mañana es miércoles Hoy Hoy tengo que grabar Las novedades de DC Pero me han llegado la misma Me ha llegado una caja de dos, tíos Me cago en la leche Así que la grabaré tarde Grabaré tarde No a salir a las 8 Como suelo sacarlas Porque me falta la mitad del género Así que Así que eso Va Bostezo Bostezo final No me he dejado secciones Creo que no Nos vemos mañana Gracias Gracias Os quiero Os quiero Hasta mañana Nos vemos�øys No me he dejado 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 necesitan el cambio mineféren Ch stand